Un bote emplea 5 horas en recorrer 32 kilómetros río abajo y 12 kilómetros río arriba. Listo. Ahora, en remar 4 kilómetros río abajo, el botero emplea el mismo tiempo que en remar 1 kilómetro río arriba. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la del río. Listo. Entonces, estas 5 horas, ¿a qué se refiere? Pero antes de ello, como en el ejercicio no se ve aceleración, la fórmula que utilizaremos será esta. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Listo. Entonces, acá, al principio, 5 horas en recorrer 32 kilómetros río abajo y 12 kilómetros río arriba. O sea, ambas, ¿verdad? Listo. Entonces, primero, como dice río abajo, entonces va a favor de la corriente. Así que ahí vamos a sumar la velocidad del bote más la velocidad del río, porque va más rápido, ¿verdad? Porque el río, digamos que está ayudando. ¿Qué distancia dice? 32 kilómetros río abajo, ¿verdad? 32 por acá. ¿En qué tiempo? Me dicen el tiempo. Estas 5 horas se refiere a los 32 río abajo y a los 12 río arriba. Pero solamente para río abajo no se sabe, así que solamente le ponemos el mismo T. Ahora dice, y 12 kilómetros río arriba. Acá. Río arriba, o sea, va a actuar la velocidad del bote menos la velocidad del río, porque va contra la corriente. O sea, vamos a reemplazar de nuevo por acá. Distancia. Dice 12 kilómetros río arriba, ¿verdad? Así que 12 por acá. Ahora, en qué tiempo, no se sabe, ¿verdad? Pero en 5 horas es la suma de la ida y la vuelta. O sea, en la ida es T. Ahora, lo que ponga acá, sumado con el T, me tiene que dar 5. Y eso se obtiene así, 5 menos T. Ahora sí, si suma 5 menos T con el T, da 5. 5 horas, ya está. Ahora, aparte dice, en remar, 4 kilómetros río abajo. Así que, aparte, así que por acá vamos a escribir. En remar, otra vez vamos a reemplazar acá. 4 kilómetros es distancia, ¿verdad? Y como dice río abajo, ya sabemos que tiene que ir con suma las velocidades. Ya. En remar, distancia 4 me dicen, así que 4 por acá. Ahora, 4 kilómetros río abajo, el botero emplea el mismo tiempo que en remar. No es este mismo tiempo, no se sabe. Así que le ponemos tiempo 1. El mismo tiempo que en remar, río arriba. Ahora, río arriba, ya sabemos que es la resta. Así. Velocidad del río por acá, igual a, ¿cuánto decía? 1 kilómetro. Ahora la distancia es 1 kilómetro. Y el tiempo, decía el mismo tiempo que en remar, o sea, el mismo tiempo T1. Ya está. Entonces, tenemos esta expresión similar, o más bien igual a la que está por acá, ¿verdad? Entonces, podemos hacer algo. Podemos hacer que esto se convierta en una ecuación y esto también. ¿Cómo así? Todo lo que está por acá, que son las dos ecuaciones, las voy a copiar acá debajo. Pero las voy a dividir, o sea, voy a dividir el que está arriba entre el que está debajo, ¿de acuerdo? De manera que acá viene la raya de la fracción, entonces acá también, y acá viene el igual. Esto siempre se puede hacer, cuando hay dos ecuaciones. Esto entre esto es igual a todo esto entre todo esto. Listo. Similarmente a todo lo que está por acá, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo quedaría esta división? Pero a este otro lado, ¿quién estaría? A ver. O sea, esto entre lo que está debajo, igual a ahora esta entre todo esto, ¿verdad? Así que, lo copio por acá. O sea, vamos a dividir fracción entre fracción, ¿verdad? Como en el otro caso. Acá la raya, ya está. Esto entre esto es igual a esto entre esto también. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Bien. Observamos que esto es igual que esto, exactamente igual. Significa que los que están igualados acá, también tienen que ser iguales. Así que los voy a igualar acá arriba. Primero voy a escribir esto, pero siempre que tengamos fracción entre fracción, se multiplican así los extremos. 32 por 5 menos T. Entonces, primero el 32 por el 5. Multiplicas 32 por 5 y sale 160. Luego, menos, ahora 32 por el T, 32T. Ahora, los que están debajo, los que están acá al medio. T por 12, 12T. Igual, similar a este lado. 4 por T1, sería 4T1. Los del medio, 1 por T1, T1. Pero como están con multiplicación arriba, se va el T1 con el de abajo. Listo, ahora 12T que está dividiendo va a pasar a multiplicar allá. Así que se queda todo esto por acá. 12T por 4 sería 48T. Ahora, a un lado los T. A ver, acá que se queda esto y el menos 32T lo voy a pasar al otro lado para que sea positivo. Pasa con más. Así que, 48 más 32 sería 80. Junto con el T. Ahora, como 80 está multiplicando, va a pasar para este otro lado. dividiendo, o sea, así a la parte de abajo. 160 entre 80 es 2. Tenemos el T2. Pero, ¿cuál es la pregunta? Hallar la velocidad del bote con agua tranquila y la del río. Allá. Nos piden esto, ¿verdad? Velocidad del bote y la velocidad del río. ¿Dónde lo podemos, entonces, reemplazar? Acá, ¿verdad? Para poder hallar las velocidades que están por aquí. Entonces, ojo, acá vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Ya, entonces, viene acá. Velocidad del bote. O sea, voy a ir copiando toda esta parte tal como está. Igual. Ahora, 32 entre T. O sea, 32 entre este 2 que hemos encontrado y queda 16. Justo así. Ahora, debajo. Ahora, vuelvo a copiar esto. O sea, estoy reemplazando donde se necesitaba ese T. T vale 2, ¿verdad? Acá, 5 menos 2 es 3. O sea, 12 entre 3 de abajo queda 4. Tenemos un sistema de ecuaciones y para resolverlo, ¿qué hacemos? Acá, velocidad del río menos velocidad del río. 0 porque son las mismas, ¿verdad? Y acá quedan con suma. Dos veces velocidad del bote. Y acá al otro lado también están en suma. 16 y 4 da 20. Dos está multiplicando, así que va a pasar al otro lado dividiendo. O sea, sería 20 entre este 2, 10. Falta la velocidad del río. Para la velocidad del río puedo reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, acá arriba. ¿Cuánto tendría que ser la velocidad del río? Esto vale 10. Obligado, esto tendría que ser 6 para que dé 16. ¿Verdad? Por eso le ponemos acá 6. Y como son velocidades, tenemos que colocar acá primero kilómetros. Porque las distancias estaban en kilómetros por hora. ¿Verdad? Porque en horas también estaban los tiempos acá. 5 horas dice ahí. Acá también 6 kilómetros por hora. Esto era entonces lo que nos pedían. Así que... Fin del ejercicio. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!